¡Suscríbete! 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 ¡Dos, tres! ¡Dos con el tres! ¡Eh! ¡Eh, el resto! ¡¿Cuánto más?! ¡No! ¡Ya no! ¡Voy al cuatro! ¡Parejo! ¡No! ¡Uno para tres! ¡Uno para tres! ¡Ey! ¡Uno con uno! ¡Voy al uno! An unips! ¡Curro, cuatro! ¿Cuánto más?! ¿Cuánto más? ¡An tres! ¿Eh? ¡An tres! ¡No, eh! ¡Voy al cuatro! ¡Voy al tres! ¡No sé ni cuál es el tres ni el de los pię reconnectos! ¡Voy a los tres! ¡Ya voy al cuadro! ¡Ahí está uno, tres y cuatro! Ah, es que allá las puertas Son dos cincuenta los vanos para esta carrera Me repito mirando la puerta dos, la puerta tres para R-4 Y la puerta uno a tres para Molina, señor Tamiñas En los globos de esta hermosa potrauca Mis hermanos amigos, por el fin del listo para dos ¿La puerta tres? ¿Quieres pegar un cabello, verdad? ¡Vamos! Así que mis hermanos, amigos, 250 madres en la puerta, dos por para mirar las 4 de la puerta S, tres bolinas, una puerta de la puerta, la señora Domínguez. Así que ya cayendo en el tabacito revés, sigue que caiga el clima aquí en el morado. ¡Aguien te lo dice el recto, señoras y señores! ¡Que se rejean puertas! ¡Vamos! ¡Vamos! El hombre tiene buenos caballos, el centenario es ligero, de la cuadra de las paumas, el patrón es el gallero, así equipo en tercia de haces. Después marcó su terreno. Mucha gente está al pendiente, hace muy bien su trabajo, el ojo así el veneno, también me incompita el chango. Pachó en su mano derecha, en uno siempre apoyando. Para un 20 de noviembre, en Durango las tronaron, ganando se presentaba, de 25 jugaron. Quedó atrás el CCH, se dio recio el centenario. ¡Y estamos en uno viejón! ¡Y pura cuadra a las palmas! ¡Aija! Dos camarades pusieron, para una tercia jugar, la Lupita y la Black Perry, le quisieron atorar. Toche le decía a Miguel, la tenemos que pegar. El coronel y el halcón, también lo vieron pasar, luego ganó una parteta, aunque resbaló al brincar. También en 40 varas, trae potencial animal. De la cuadra a tres marías, la briquina le aventaron, muchos la miraban cincho, el tatá venía enfierrado. Y los de cuadra a las palmas, cobran aunque la tablearon. ¡Suscríbete al canal!